Saludos y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad te mostraré una guía completa para resolver el código de error 0x80070643 para Windows 10 y Windows 11, el cual puede aparecer al intentar instalar una actualización de Windows. Este error suele indicar que hay un problema con los archivos o componentes necesarios para el proceso de actualización. Entre las posibles causas de este error podemos resaltar Archivo del sistema dañado. Es posible que los archivos del sistema necesario estén fallando o falten, lo que impide que las actualizaciones se apliquen correctamente. Net Framework defectuoso. El Net Framework es un componente de software crucial para muchas aplicaciones de Windows, el cual podría estar dañado o funcionando mal. Software en conflicto. Los programas antivirus, firewall u otros software de terceros, a veces pueden entrar en conflicto con el Windows Update. Infecciones de malware. El malware o software malicioso se refiere a cualquier programa o código malicioso que es dañino para los sistemas y puede interferir con todos sus procesos, incluyendo las actualizaciones. Problemas de hardware. En algunos casos, los problemas del hardware como discos duros defectuosos pueden contribuir a errores de actualización. Pasos para la resolución de problemas. Al momento de presentarse este error en el Windows Update, se puede intentar solucionar el problema siguiendo estos pasos. Pero antes de comenzar, es importante señalar que entre cada uno de estos procesos debemos comprobar en el Windows Update la corrección del problema. En caso contrario, debemos continuar con estas recomendaciones hasta que se hayan solucionado. Reinicie su computadora. Un simple reinicio a menudo puede resolver fallas temporales. Analice su computadora para buscar malwares. Debemos usar un antivirus o antimalware confiable para escanear el sistema en búsqueda de cualquier infección. Desactive temporalmente el antivirus o el firewall. A veces, estos softwares de seguridad pueden bloquear actualizaciones por error. Desactivarlos temporalmente puede ayudar, pero recuerde volver a habilitarlos una vez se haya solucionado el problema. Ejecute el solucionador de problemas de Windows Update. Windows tiene un solucionador de problemas integrado que puede diagnosticar y solucionar problemas comunes relacionados con actualizaciones. Puede encontrarlo en configuración, actualización y seguridad, solucionar problemas, solucionadores de problemas adicionales y aquí escogemos Windows Update. Al terminar, se mostraron informe con los resultados del proceso. Una vez culminado, debemos reiniciar la computadora. Verificar y reparar la integridad de los archivos del sistema y el almacén de componentes de la imagen de Windows. Utilizaremos el comando DISM que será de muchísima utilidad, ya que si se detecta algún archivo corrupto, los reparará automáticamente. Es muy importante que antes de ejecutar este comando, la computadora esté conectada a internet para que los archivos con problemas se descarguen y restauren automáticamente. Para realizar este proceso, debemos abrir la ventana del símbolo del sistema como administrador. Para hacerlo, pueden utilizar el siguiente atajo de teclado, presionando la tecla Windows más la letra R. Una vez abierta la ventana, escribimos el comando CMD y para ejecutarlo como administrador, simplemente presionamos las teclas Control más Shift más Enter. Otra forma rápida de abrir la ventana del símbolo del sistema es usando el buscador de Windows que está al lado izquierdo de la barra de tarea y tiene forma de lupa, donde escribiremos el mismo comando CMD y al desplegarse las opciones encontradas, hacemos clic a la opción Ejecutar como administrador. Una vez tengamos la ventana abierta, escribimos el comando DISM. Este comando se los dejo en la casilla de descripción de este vídeo. A partir de este momento, Windows comenzará el escaneo de los archivos del sistema y se conectará a sus servidores de servicio técnico para descargar y restaurar los archivos dañados o faltantes. Este proceso toma cierto tiempo, por lo que se necesitará un poco de paciencia. De momento, pausaremos la grabación de este proceso para no hacer la espera tan larga y así poder ver los resultados finales. En este caso, el sistema no encontró ningún problema en mi computadora Búsqueda adicional de archivos del sistema dañado. Use la herramienta SFC, lo que significa System File Checker para escanear y reparar cualquier archivo del sistema dañado. Para ello, aprovecharemos que tenemos abierta la ventana del símbolo del sistema como administrador y escribimos el comando sfc espacio slash scan now. Este comando también podrán encontrarlo en la casilla de descripción de este vídeo. Al ejecutarse, debemos esperarse completo el proceso de escaneo. Todos los archivos dañados o faltantes serán detectados por la herramienta y ésta intentará repararlos automáticamente. Al terminar, se mostrará un informe con los resultados del proceso. Una vez culminado, debemos reiniciar la computadora. Repare el Microsoft Net Framework. Si el análisis SFC no resuelve el problema, intente solucionarlo descargando la herramienta de reparación de Net Framework desde la página web de Microsoft, la cual detectará y solucionará los problemas que tenga su configuración o sus actualizaciones. Para descargar el instalador, utilice el enlace que les dejaré en la casilla de descripción. Y por último, borre el caché de Windows Update. Eliminar los archivos temporales en el caché de Windows Update a veces puede resolver los errores de actualización. Para ello, abra el explorador de archivos y vaya a la siguiente carpeta, C2 puntos, Windows, Software Distribution y encontraremos la carpeta de nombre Download. Haga clic con el botón derecho en la carpeta Download y seleccione Eliminar. Haga clic en Sí para continuar. Con algunas de estas recomendaciones lograremos solucionar el problema del Windows Update, pero si por algún motivo y después de todos estos pasos el problema persiste, se deberá ingresar a la página web del soporte técnico de Microsoft para canalizar asistencia técnica adicional, indicando todos los procedimientos realizados en este proceso. Y con esto concluimos nuestro video. Esperamos que las soluciones proporcionadas te sirvan como punto de partida y hayan sido de gran ayuda para resolver el error en el Windows Update. Si encontraste útil este contenido, no olvides darle like y suscribirte para mantenerte al tanto de futuros tutoriales y soluciones. Gracias por vernos y será hasta la próxima oportunidad.